En Durango estamos por encima de la media, yo creo que eso es muy grave, realmente más del 55% es informal y esto es un tema de no tener piso parejo. El 55% de los negocios de la capital de Durango trabajan en la informalidad, aseguró el secretario de la Cámara Nacional de Comercio en Durango, Gustavo Mojica Calderón. Por un lado y por otro, pues que los empleos no son formales, son empleos que no tienen prestaciones, que no tienen acceso al IMSS, al Infonavit, vacaciones, todos estos incrementos que se han venido en tema del salario, pero realmente ellos no los perciben. Entonces yo creo que la informalidad genera muchos más problemas de los que podemos nombrar como beneficios. Los comerciantes locales reconocen que los informales les ganan el paso, a los muchos que también se encuentran pagando impuestos, pero desafortunadamente la situación económica hace que proliferen los comercios que se encuentran trabajando sin un tipo de seguridad, ni tampoco ante Hacienda. Ahorita estamos tratando de aguantar lo más que se puede, estamos esperando, de repente también así como suben, bajan, yo creo que se está haciendo un esfuerzo importante, sobre todo a nivel estatal, para atender la mano a quien más lo necesita, hablando de economía, se vienen inversiones importantes, se siguen anunciando inversiones importantes, lo que necesitamos es que ya detonen, que ya se instalen, que generen empleos formales, es otro tema bien importante, hay mucha informalidad en nuestro estado, en nuestro municipio, y creo que en ese sentido pues estamos tratando de trabajar en conjunto para generar las estrategias adecuadas que nos permitan mantener los precios y por supuesto desarrollar mejor economía para Durango. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadortado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!